Y en el Coto, pero un poco más adelante, tres troces, aquí vamos a tenerlos por la hierba porque no hay más nada. Se pararon y le cortaron los frenos también después. Y están peleando ahí la gente. Los bajaron a las malas, los tipos los bajaron a las malas y le cortaron los frenos también. Las líneas de frenos de la Jastre. Las líneas de frenos de la Jastre están cortando. A este también, las líneas de frenos de la Jastre se las cortaron. ¡Gracias! ¡Gracias!